Pocos días atrás te pedíamos que ingreses a Compras Misiones para hacer tu donación para los 260 perros que viven hoy en el refugio. Hoy tenemos una excelente noticia porque en muy pocos días, y gracias a tu donación, el refugio ha recibido el equivalente a más de 200 kilos de alimento balanceado. Pero también queríamos contarte que la campaña continúa y que durante este periodo de aislamiento, el bienestar de estos animales depende del aporte que puedas hacer llegar vos desde casa. Por eso queríamos pedirte que si no te sumaste todavía, lo hagas. Es fácil. Desde casa ingresás a www.comprasmisiones.com.ar con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito podés hacerle llegar la donación a estos animalitos. El importe es algo que decidís vos. Tu aporte vale mucho y ellos ya lo están esperando. Dale, sumate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!